Hola que tal amigos como estan? Que bueno verles nuevamente hoy dia el lunes 6 de junio En este video vamos a hablar acerca de IOS 16 Bueno, para empezar este video quiero aclararte que voy a hacer lo mas rapido posible para explicarte estas novedades No me voy a meter tanto a fondo a cada una de las novedades Voy a tratar de hacerlo bastante corto Nada mas para que aprendas sus funciones mas importantes De igual forma hay unas que estan ocultas Que durante el proceso de las betas lo vamos a ir viendo ok? Así que en este video vamos a hablar lo mas importante Lo que se vio en la keynote en dado caso te la hayas perdido En un dado caso las viste pero quieres volver a repasar todas esas novedades aquí mismo Vamos a comenzar con este video Aquí tengo en mi teléfono principal el IOS 13 Pro Max El IOS 16.0 que como lo puedes ver también en la pantalla Ahí puedes ver la versión del IOS 16.0 Ahora vamos a ubicarnos en la pantalla de inicio La pantalla principal Como puedes ver acá tenemos una mejora nada mas aparte del fondo Y es la parte de buscar lo puedes ver por ahí Ese es el Spotlight Ahí tu puedes buscar digamos cualquier cosa ¿no? Foto, alguna aplicación, etcétera Si tu vienes y te desplaza baja a ver los puntos Pero luego aparece la sección de buscar allá abajito Ahí lo puedes observar Vamos a darle acá y automáticamente nos manda a buscar Y ahí lo puedes observar Ahí puedes ver mira automáticamente nos manda a buscar alguna aplicación o lo que sea Y acá tenemos la sección de buscar Por ahí estamos bien Ahora la parte más importante que se recalcó en este sistema operativo Es la pantalla de bloqueo Y la puedes ver por aquí Mira si puedes ver es bastante, bastante mejorada Tenemos la fecha en la parte de arriba Tenemos la hora en grande Se parece a un tweak que se llama Calm ¿no? De hecho cuando lo vi dije yo se parece al tweak Calm Bastante parecido Tenemos widgets en la pantalla de bloqueo Algo que yo lo veo es que está un poco digamos sencillo No lo veo con colores Probablemente en iOS 17 Lo veamos con colores estos widgets Que sería creo que mucho mejor Acá por ejemplo tenemos las notificaciones Y si te fijas Si tenemos varias notificaciones Y le damos un swipe Hacia arriba Van a aparecer en efecto Mira ahí puedes ver el efecto Que va dando las notificaciones De igual forma tú aquí puedes mantener presionado Y puedes tú editar por ejemplo la hora Puedes ponerle digamos otro tipo de número Digamos un número más grueso Así como estás viendo Y puedes cambiar incluso el color De estos números ¿ves? Ahí lo puedes observar Y lo puedes poner un tono muy fuerte O un tono cálido O un tono bastante, bastante liviano O un tono bastante clarito Entonces ahí tú lo puedes elegir a tu manera A tu gusto Yo lo voy a dejar predeterminado Tenemos la sección de widgets En la parte de widgets tenemos varios widgets Mira tenemos el tiempo Tenemos la batería Tenemos el tiempo un poquito más alargado Igual forma tenemos otros tipos de widgets Actualmente está un poco limitado Lo puedes ver No tenemos todos los widgets Por ejemplo el widget de música El widget de Deezer o algo así No lo tenemos acá Pero probablemente en unas futuras betas O quizás en 15 Perdón en 16.1 16.2 16.x Podemos ver más widgets en la parte de acá O incluso iOS 17 Dentro de un año más ¿no? Así que vamos a hacer las pruebas Voy a quitar por ejemplo acá Esto y voy a poner digamos acá El de batería Y quiero poner este que estás viendo por acá Que es la batería actual de mi Apple Watch Además podemos nosotros aquí poner digamos el fitness Yo puedo poner este O digamos puedo poner news O el que yo quiera ¿no? En este caso voy a poner por ejemplo Déjame ver Voy a poner el clima Y ahí está mira Y aquí tenemos ya tu actividad Tenemos el Apple Watch, la batería Y tenemos acá la parte del tiempo Y aquí podemos nosotros Activar profundidad O desactivar la profundidad Y le damos en listo Y acá tenemos ya Los widgets personalizables De igual manera tú puedes crear Otra pantalla cualquiera Por ejemplo aquí Le voy a dar en listo Y aquí yo puedo Poner esta otra pantalla Ya tengo en la pantalla Con mi clima actual Y ahí lo puedes observar Mira actualmente Como está el clima aquí Y puedes ver el fondo El clima De igual forma tú puedes adaptarte A otra nueva Digamos acá por ejemplo Voy a darle en el más Y acá tenemos más Si te fijas acá tenemos personas Fotos Fotos aleatorias Tenemos emoji El tiempo Astronomía Y colores De igual forma Acá tenemos las destacadas Ahí puedes ver Estas son imágenes Que ya están predeterminadas Pero tú puedes poner por ejemplo Así como en el Apple Watch Que tú te tomas una foto En modo retrato Y tú la puedes poner de fondo Entonces en la parte de la bar Te vas a ver como resaltado Así algo así Se mira muy parecido Al Apple Watch Cuando tú le pones Una imagen desenfocada Cierto Acá tenemos la de colores Mira O sea si tú quieres poner Una de color bastante básica Tú la puedes colocar también Digamos yo puedo colocar esta Y puedo ponerla ahora Digamos en este tono Y listo O sea simplemente Le voy a dar en listo Y ya Ahí estaría Entonces aquí ya tengo ya Mi fondo de pantalla Personalizado En color Digamos así Un color Digamos que este es un degradado Cierto Aquí la puedo yo Digamos darle Vamos a dar otro color Por ejemplo Mira ahí puedes darle otro color Y puedes ir cambiando Entre los colores Que tú desees En esta pantalla Es bastante Bastante completo esto Créeme Acá por ejemplo Tenemos el de la tierra El de astronomía Vamos a aquí Permitir utilizar la aplicación Y listo Aquí vamos a la calle Aquí lo tenemos Mira Y lo tenemos tanto En la pantalla de inicio Como en la pantalla bloqueada Y lo puedes observar ahí Ahora algo importante Lo importante que te quiero recalcar acá Por ejemplo Es que con solo darle un swipe acá Tú puedes moverte Por ejemplo En el planeta tierra De igual forma Aquí tiene unos puntitos Donde si tú lo vas tocando Vas viendo acá Detalles de tierra La luna Detalles de luna O el sistema solar completo Excelente Eso ya queda A tu criterio Si lo quieres tener así En mi caso Lo voy a dejar En la pantalla oficial Digamos de iOS 16 Por el momento Me gusta tenerlo así Ahora por ejemplo Cuando tú lo bloqueas Y lo desbloqueas Te va a aparecer De esta forma Mira Puedes ver Mira el candadito pequeño Y puedes ver acá Por ejemplo Las notificaciones Que aparecen Desde abajo Hacia arriba ¿Te fijas? Se hace Mira Bastante Bastante bueno Y el candado Ya no queda ahí Permanente Simplemente cuando tú Lo desbloqueas Y él solo desaparece Y se va hacia el fondo Bastante interesante Vamos a la parte De los mensajes En los mensajes Vamos a meternos acá Por ejemplo Y yo puedo mandar Por ejemplo aquí Un hola José Digamos que yo me equivoqué Y le puse Geos ¿No? Un ejemplo Se me fue Oh No es así Vamos a irnos acá Por ejemplo Y le voy a dar aquí En editar Y digo yo Ah no es Geos Es José ¿No? Entonces vamos a enviarle En intro acá Por ejemplo Y le voy a dar en enviar Y ahí está Mira Hola José Ahora si yo quiero Digamos No digamos Aquí me equivoqué Y no quiero enviárselo Le voy a dar en cancelar envío O anular envío Y automáticamente Este mensaje Se ha eliminado O se ha cancelado De igual forma Aquí yo puedo Darle como uno leído Como que yo no he leído Esta conversación Excelente amigos De hecho Estas son tres De las funciones Que tiene Hay meses Hay meses Que son bastante Bastante buenas Ahora Vamos a otra parte Por ejemplo En los live text En los videos Digamos acá Por ejemplo Yo me voy a ir a los videos Que grabé Y que subí a Twitter Por ejemplo Vamos a irnos acá Déjame ver Vamos a buscar aquí Aquí tenemos aquí Varios videos Y acá tenemos estas letras Mira MagSafe En un video Entonces yo simplemente Lo presiono Aquí por ejemplo Yo lo presiono Y yo puedo grabar Este texto Ahí lo puedes observar Y lo puedo pegar Por ejemplo En notas Vamos a irnos acá a Twitter En Twitter te mostré Varias funciones Por ejemplo Acá tenemos el widget De música También fue rediseñado Y lo puedes observar Por ahí Mira ahí se puede ver Que lo estamos reproduciendo Aquí en el ordenador Y lo puedes ver también Que es un poquito diferente Al que teníamos anteriormente De igual forma Este widget Te lo puedes poner En pantalla completa Además Tenemos otras funciones Pequeñas Llamémosla así Que una de ellas Es vamos a irnos acá Por ejemplo A Twitter Y acá tenemos Esta función Que puedes controlar Mejor el contenido Al que tiene acceso Nuestros hijos Y acá puedes ver Por ejemplo Setear digamos Horarios Las aplicaciones Que aplicaciones abrir Que aplicaciones no abrir Esto también Ya estaba también iOS anteriores Pero esto es más completo Que iOS 15 ¿Ves? Aquí lo puedes observar Además acá tenemos Otras mejoras Pequeñas Algo que se hizo Bastante énfasis amigos Es en la biblioteca De fotos compartidas De iCloud Aquí por ejemplo Tenemos todos En familia Pueden colaborar Con los mismos permisos Elija la fecha De inicio Personas en las fotos Y también tenemos Compartir fotos Automáticamente En la biblioteca compartida Y tenemos Automático Cuando está cerca De los miembros Por ejemplo Acá tenemos La sección de cámara Y puedes ver Por ejemplo Shared library O librería compartida Y acá también Puedes ver Por ejemplo Acá cuando te aparecen Las personas Con un tab Puedes hacer El share O el compartir Hablando del share También por ejemplo En facetime Cuando por ejemplo Tú haces una Una videollamada Tú puedes hacer share play ¿No? Ahora cuando estás Utilizando digamos Disney plus También una película Tú puedes utilizar El share play Directamente Para ver la película Junto con tus amigos O un grupo de amigos Y esa es una fusión Bastante buena Además vamos a irnos También acá a Twitter Vamos a seguir Con las novedades Que tenemos acá Las notificaciones Que ya las vimos Actualmente Hace unos minutos atrás Y tenemos Déjame ver Esta función Que es bastante buena Que es el Zapety Check Que permite a los usuarios Deshabilitar la ubicación Y los datos En relaciones De abuso Además tenemos Una nueva aplicación De home Para iOS 16 Y la puedes ver Por acá Una aplicación de home Bastante completa Incluso más completa Que la teníamos En iOS 15 Y con un diseño Rediseñado Para los que utilizan home En mi caso No lo utilizo Así que por ende No te voy a dar Una reseña De esta aplicación Simplemente te la estoy Mostrando Además Apple CarPlay Se rediseñó Completamente Lo puedes observar Por acá Bastante Bastante Bueno Intuitivo Con el usuario Y bonito Los colores Entonces prácticamente Amigos Eso es el iOS Lo puedes observar Por acá Tenemos widgets En la pantalla De inicio Además Tenemos actualizaciones En los mapas De iOS 16 Como lo puedes observar Por acá Apple está ampliando La función De sobrevuelo De Apple Maps Y rediseñando Las capacidades De cartografía A nuevas ciudades Los mapas rediseñados Están llegando A Atlanta Chicago Las Vegas Londres Los Ángeles Melbourne Miami Montreal Nueva York Philadelphia San Diego San Francisco Seattle Sydney Toronto Vancouver Y Washington D.C. Las personas Que están ahí O que están viendo ahí Van a tener Esta función En los mapas También el arrutamiento De multiparada Llegará a Apple Maps Por primera vez Escucha bien esto Apple dice que los usuarios Pueden planificar Hasta 15 paradas Con antelación También puedes usar Siri Para añadir Paradas adicionales A una ruta Mientras conduces En los deportes También De iOS 16 Y pues eso prácticamente Amigos La verdad Que lo más importante En sí De iOS 16 Es la pantalla De bloqueo Que prácticamente Fue rediseñada Por completo Ahí son novedades Bastante Bastante Pequeñas Quizás En unas Digamos Betas Posteriores Veamos Otras novedades Interesantes Quizás Ocultas De iOS 16 Algo muy importante Que las personas Que utilizan IPAs Modificadas Que usan Aplicaciones Modificadas Por ejemplo YouTube Por ejemplo No sé Twitter Digamos Facebook Con el Wolf Por ejemplo Todas estas aplicaciones Funcionan perfectamente Bien En iOS 16.0 Y lo puedes observar Aquí en mi dispositivo Principal Únicamente Tienes que activar En modo developer En modo desarrollador Para poder Utilizar Estas aplicaciones Tanto con eSync Como con Allstore Pues hasta aquí Te dejaría el video Amigos Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si es así Apóyame siempre Con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Hasta la próxima Amigos Un fuerte abrazo a todos Bye bye chicos